Maestros y maestras, la consultoría pedagógica Brenda Alvarado presenta el nuevo taller virtual Estrategias para Ciencia y Tecnología, dirigido a todos los docentes del nivel inicial. Estará a cargo de la licenciada Miriam Sotelo y la magíster Brenda Alvarado. Se llevará a cabo en tres sesiones y las fechas serán el 11, el 16 y el 18 de agosto. El horario será de 3 a 5 de la tarde. El contenido será el enfoque del área, estrategia para desarrollar las capacidades de instalación, la propuesta de experimentación y la elaboración de los materiales. Este taller virtual tendrá un costo de tan solo 80 soles. Así que ya saben, si quieren inscribirse a este taller y pedir más información, pueden comunicarse a los siguientes números que ven aquí en la parte baja. ¡Los esperamos!